Buenas noches a todos. Hola a todos. ¿Cómo es mi saludo? Ya acostumbrado a todos los felinos nocturnos. ¿Cómo se encuentran? Pues bien, aquí de nuevo con otro video. No sé, ahora voy a hacer un pequeño video, un video más corto. Y sí, es una historia, pues hasta cierto punto, fantasmagórica. Pero también quiero ver qué cosa es lo que ha estado pasando alrededor de nuestro mundo en estos días. Pues sí, ya está desde hace varios días que la Amazonia se está quemando. Pero se me hace mucho, muy raro que se estén quemando tantos lugares al mismo tiempo. Iniciamos obviamente con el incendio de Notre Dame allá en abril, precisamente el día de la Semana Santa, del lunes santo. También ese día se quemó, bueno, hubo un incendio en una mezquita allá también en Jerusalén. Pero ahora bien lo que yo veo aquí es que se está quemando la Amazonia al que le llaman el pulmón del mundo. Sí, pero lo raro es que está sucediendo en cientos de miles de kilómetros. Se encuentra ahorita la ciudad de Sao Paulo, Brasil, cubierta por espesas nubes de humo, que incluso de día se dice que están como si fuera ya un atardecer o incluso de noche. Están cercados casi por las llamas. Aquí es donde yo me pregunto qué está sucediendo en el mundo. Acuérdense que también en meses pasados nuestro país sufrió una ola de incendios mucho muy fuertes, mucho muy poderosos, pero por suerte, digámoslo así, el deseo de muchos de que se acabaran los deseos, las oraciones, los rezos y tantas otras cosas que se hicieron, pues obviamente las lluvias llegaron y también ayudaron a pagar algo. Claro está que aquí también se movilizaron muchas personas para acabar con estos incendios aquí en nuestro país. Pero en la Amazonia, al ser tan grande esta selva, pues realmente no sé qué cosa es lo que está pasando. Las pocas noticias que he visto nos dicen precisamente esto, que no se sabe qué ocasiona los incendios. Muchos dicen, ah, es que está muy seco. Sí, pero hay que recordar que ya también en esa parte del mundo, pues obviamente, aunque no están en época de lluvias, aún así es muy húmedo y ahorita están en invierno por esos lados. Aquí estamos en verano, obviamente aquí tiene que llover más, y ahí están en invierno, pero eso no quiere decir que no haya precipitaciones pluviales. ¿Qué les recomiendo que hagan aquí? Oren al ser creador, a Dios nuestro Señor, como lo conciban, y pidan que mande también lluvias para allá, que todas esas hectáreas afectadas se apaguen para que la lluvia haga el milagro, por decirlo así, de la regeneración también de esos lugares. Al ser una selva, obviamente, quedan en la tierra muchas semillas que van a volver a crecer y reforestar a lo largo de todos estos años, esa parte del mundo. Pidamos que esto se haga realidad, porque si es un estado, digamos, de emergencia. Ahora bien, hay incendios en varias partes del mundo. Digamos que casi todos los países en donde hay selva tienen incendios en este momento. Veamos lo que pasó en la Gran Canaria, que también se estuvieron incendiando por allá. De eso, pues obviamente, pues tampoco se habló. Es por eso que esta historia fantasmal que les estoy contando aquí, pues tiene más que nada concienzar un poco acerca de que no nada más lo que vemos en los noticiarios es lo real, hay que ver también mucho más allá. Por eso es que varias personas que yo conozco ya no quieren ver tampoco los noticiarios porque solamente dicen lo que quieren. Esto, por un lado. Pero, en fin, esto es lo que yo les quería decir hasta cierto punto. Y otra historia fantasmal, por así decirlo, que les quiero contar, es que desde el jueves pasado, el 15 de agosto, se han registrado en el volcán Popocatépetl, en la montaña o el cerro Queumea, varias exhalaciones muy fuertes. Después de la una de las 14, no, de las 13.46, me parece, o 14.46, algo así, de ese día 15 de agosto, pues se vio una gran exhalación en donde arrojó gran cantidad de material incandescente. De hecho, ese video yo lo vi en YouTube y se lo mandé a una amiga que vive en Uruguay, la cual dice que nada más de verlo le dio un cólico muy fuerte. Entonces, lamento a mi amiga haberse lo mandado, pero es lo que ella me dice. Bueno, no, no fue de Uruguay, fue de Paraguay. Sí, porque sí tengo también una amiga en Uruguay, pero pues a ella no se lo mandé. Y lo que quiero ahorita ver es que estoy viendo en la mañana, vi, y no tenía yo la cámara, un poquito después de las 7 de la mañana, el volcán estaba bonito y de pronto vi como que salió una especie de nube negra de su cráter. Obviamente esa fue otra exhalación. Está en gran monitoreo ahorita nuestro volcán y hay rumores de pobladores. Lo han dicho en algunos sitios de YouTube, como por ejemplo, Like Camp Popocatépetl, que también está ahí en YouTube, y también el canal que, según Jaime Maussan, tiene para monitorear Popocatépetl y también creo que ese está, pues, no sé si sea el Cenapred el que en realidad lo tiene, pero ahí también están monitoreándolo las 24 horas del día, todos los días del año. Y se ha dicho que en Morelos los pobladores cercanos al volcán están reportando que hay tremores en el suelo, se oyen ruidos en el piso muy cercanos al volcán. Vamos a pedir que no pase absolutamente nada, que sea una actividad que, pues, que siga, digamos, en estadio bajo, por decirlo así, para que también se libere esa energía que el volcán necesita liberar para que no vaya a ocurrir, digamos, un acomodamiento de placas mucho mayor. Esto es lo único que les puedo decir. Imaginen que el volcán está cubierto de nieve, que es un volcán que hace sus fumarolas normales, sin ningún otro tipo de problema, y que se calma su actividad hasta cierto punto excesiva. Eso con relación a nuestro pequeño y querido volcán Popocatépetl, de más de 5.500 metros de altura. Y con respecto a la Amazonia y con respecto a los lugares en donde se han registrado desgraciadamente estos incendios, imaginemos que se forman lluvias de nubes, de nubes de tormenta, que dejan caer el agua, que apaga los incendios, que renueva la vida en esos lugares y que vuelve a correr el agua por todos esos lugares, que al correr el agua va apagando el fuego, va apagando los incendios y, posteriormente, el suelo del suelo mojado empiezan a germinar las semillas. Semillas que se convertirán en poco tiempo de nuevo en una espesa e impenetrable selva, que es cuna de muchos medicamentos, de muchas especies, de flora y fauna, y de muchos pueblos autóctonos que han vivido allí de manera armoniosa con la naturaleza desde hace cientos y cientos de años. Esto es lo que debemos pedir por nuestro volcán. Sigamos pidiendo, pues, que su actividad baje un poco, pero que a la vez vayan liberando sus exhalaciones esa energía que en el subsuelo de nuestra madre patria, los Estados Unidos mexicanos, está acumulándose desde también hace mucho tiempo. Yo sé que el hombre ha roto el equilibrio de la naturaleza, que todos hemos sido depredadores, que todos con nuestros hábitos de consumo también tenemos esa situación de que somos muy destructores con nuestro medio ambiente. Aquí, por ejemplo, hay personas que me dicen, ¿no tienes una bolsita para llevarme mis cosas? Bueno, por suerte esta práctica ya va a acabar. Pero, ¿qué sucedía? Las personas agarraban, se llevaban su bolsa, sus productos, llegaban a su auto que estacionaban enfrente, arrancaban el auto. ¿Y qué hacían? Más tardaban en arrancar el auto que al llegar a la otra esquina, botaban por la ventana la bolsa. ¿Para eso lo quieren volar inconscientes esas bolsitas? Así es como está también esta situación. Estamos destruyendo con nuestros propios hábitos de consumo a la madre tierra. Sonaré moralista, sonaré chocante, sonaré lo que sea, pero pues no me interesa porque en esto estamos todos, incluso aquel que se enoja porque les digo consumista. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que también nos afecta a nosotros? Bueno, ya les dije el consumismo. Sí, yo sé que el consumir productos, pues obviamente mantiene la economía. El problema es consumirlos en exceso. No tenemos una especie de austeridad, no tenemos una especie tampoco de control sobre nuestros gustos y seguimos consumiendo como locos todo. Porque incluso les diré, el veganismo que también está muy de moda, produce deforestación porque talan cientos de hectáreas para sembrar, por ejemplo, la soya o soja. Y eso también nos afecta. No es lo mismo una plantita de soya o soja, que es muy nutritiva, a tener un gran bosque con árboles de más de 50 a 100 metros que pueden filtrar mucho más aire y darnos un poco más de control del clima que un plantillo de soja, el cual a los pocos meses se acaba. Eso también hay que verlo. O por la cantidad excesiva de reses o lo que sea. Todo es malo, todo es bueno, pero tenemos que guardar nuestras medidas. Por ejemplo, llega uno a las tiendas y dice, si no es de tal marca, yo no lo compro, no quiero probar otras marcas. Bueno, pues ni modo, si ya es tu problema, son tus traumas, son tus chocancias, son tus gustos, en fin. Pero bueno, eso es nada más lo que yo les quería decir en este momento. Pero vamos a ver qué cosa es una pequeña historia sobre nuestro volcán. Y más que una historia, les voy a leer un poema sobre el idilio de los volcanes. ¿Quién lo escribió? Un poeta llamado José Santos Chocano. Él nació en Lima, Perú en el año de 1875 y murió asesinado en Santiago de Chile en 1934. Era un hombre de vida turbulenta que aspiró a ser el poeta de América. De estilo grandilocuente, él contó la historia, el pasaje, los animales y las plantas del nuevo continente, América, el nuevo mundo. Disque descubierto por Cristóbal Colón en 1492. En México, José Santos Chocano gozó de la confianza del general Francisco Villa y en Guatemala del favor del presidente Manuel Estrada Cabrera. Sus obras principales son Alma América de 1906, Fiat Lux, que en latín significa hágase la luz, de 1908, y la serie de sus composiciones épicas. En su libro en prosa, las dictaduras organizadas de 1922, dedicó algunas páginas al carácter de la Revolución Mexicana. Les recuerdo que la leyenda de los volcanes Popocatépetl e Iztatsíhuac tiene tal vez cientos o decenas de variantes. Aquí está una, pero está en verso. Vamos a ver qué dice. El Iztatsíhuatl traza la figura yacente de una mujer dormida bajo el sol. El Popocatépetl flamea en los siglos como una apocalíptica visión. Y estos dos volcanes solemnes tienen una historia de amor, digna de ser cantada en las complicaciones de una extraordinaria canción. Iztatsíhuatl, hace miles de años, fue la princesa más parecida a una flor, que en la tribu de los viejos caciques del más gentil capitán se enamoró. El padre augustamente abrió los labios y dijole al capitán seductor, que si tornaba un día con la cabeza del cacique enemigo clavada en su lanzón, encontraría preparados a un tiempo mismo el festín de su triunfo y el lecho de su amor. Y Popocatépetl, fuese a la guerra, con esa esperanza en el corazón, tomó las rebeldías de las selvas obstinadas, el motín de los riscos contra su paso vencedor, la osadía despeñada de los torrentes, la acechanza de los pantanos en traición, y contra cientos de cientos de soldados por años gallardamente combatió. Al fin tornó a la tribu y la cabeza del cacique enemigo sangraba en su lanzón. Halló el festín del triunfo preparado, pero no hacía el lecho de su amor. En vez del lecho encontró el túmulo en que su novia, dormida bajo el sol, esperaba en su frente el beso póstumo de la boca que nunca en la vida besó. Y Popocatépetl quebró en sus rodillas el haz de flechas y, en una sola vez, conjuró las sombras de sus antepasados contra la crueldad de su impasible Dios. Era la vida suya, muy suya, porque contra la muerte ganó. Tenía el triunfo, la riqueza, el poderío, pero no tenía el amor. Entonces hizo que veinte mil esclavos alzaran un gran túmulo ante el sol. Amontonó diez cumbres. Es una escalinata como alucinación. Tomó en sus brazos a la mujer amada, y él mismo sobre el túmulo la colocó. Luego, encendió una antorcha, y para siempre quedóse en pie alumbrando el sarcófago de su dolor. Duerme en paz, Iztaccíhuatl. Nunca los tiempos borrarán los perfiles de tu casta expresión. Vela en paz, Popocatépetl. Nunca los huracanes apagarán tu antorcha, eterna como el amor. Y desde entonces, ahí están nuestros volcanes mexicanos, entre los límites de los estados de México, Morelos y Puebla, velando el sueño eterno tanto del Valle de México como del Valle de Puebla, que inclusive se llegan a ver en el estado de Tlaxcala. No olvidándonos de la Malinche, el otro volcán sagrado que hace también frontera entre los estados de Puebla y Tlaxcala. Y no olvidándonos del mayor de nuestros volcanes, el Zitlaltépetl o Cerro de la Estrella. En el estado de Veracruz, el más alto de nuestra geografía nacional, con 5,747 metros. Eso era antes, cuando tenía glaciares. Ahora, porque esos glaciares también ya desaparecieron, ha mermado su altura en unos 100, 200 metros aproximadamente. Tal vez no tanto. Pero yo lo que quiero que vean es todo lo que aquí tenemos, lo que tienen nuestros hijos, nuestros abuelos vieron, nuestros antepasados, y que hasta cierto punto no hemos sabido valorar. Creo que con esto concluyo este pequeño video, uno de los más cortos en lo que a historias fantasmagóricas se refieren. Y vean que cada vez que vean al Popocatépetl humear, vean allí la figura de un guerrero sentado en una piedra, cubriéndose con su manto, sosteniendo su antorcha en la mano, velando el sueño eterno de su prometida, la gran Iztatzíhuatl, que significa la mujer blanca y que nosotros llamamos la mujer dormida. Que vigilen el Valle de México, hoy, mañana y siempre, y los valles adyacentes. Veamos a Citlaltépetl, que era el otro gran guerrero rival, según otra leyenda, algún día la contaré, que quedó ahí en el estado de Veracruz castigado y convertido en esa gran montaña. Pero, en fin, esa, como decía la Nana Goya ya por los años noventas, esa es otra historia. Muy bien, felinos nocturnos, les deseo muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, según la hora en que me vean. Y, pues, aquí los dejo. Sería todo por este día. Hasta luego.